Voy a tirar el... Tengo dos de esas pistolitas, de esas, de las que marcan la gente. Mira, ahí hay placas. Cabrón, eso te anuncia. ¿Aca hay uno? A ver, ya ellos saben que estamos aquí, cabrón, pero ellos tienen que mover y no tuve uno. Están a la derecha, a la derecha de nosotros. Arriba, arriba, arriba. Se tiró uno. Ahí hay un satchel, ahí hay un satchel ahí. Cabrón, que esto me hemos dicho, suelta a plagas. Toma, toma, toma. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Tres para tres. Tres para tres. Están arriba de nosotros. Bien, ellos quieren que brincarte, cabrón. Si saliera un bluster o algo de aquí. Tengo gas, me lo pude subir para atrás. Tengo gas, me lo pude subir para atrás. Yo los marco, cabrón. Me lo pude subir para atrás. Sube, trata, trata. Es un play, es un play. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Habla. Están aquí, están aquí, cabrón. Están todos arriba, los tres. Estaban velando donde yo estaba subiendo. Sí, sí, ya lo no hay bike, cabrón. Estamos bien, Eker, estamos bien. Cabrón, este. El satchel, par off, get moving, now. Tira el satchel para arriba, cabrón. Es que no va a llegar, no va a llegar. De hecho, los marqué, mire si los marqué. Bien, 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 Eker, 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 bien, bien, bien. Detrás, detrás, detrás. Están ahí, están ahí, Eker. Están entrando en el túnel. Down. Ahí uno, ahí uno. Uno, ahí uno. Otro, 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 otro. Javi, ¿qué es el tren? ¡Hue puta soy, cabrón! Él lo hizo como si fuera todo, cabrón. No, en verdad es que el... No, yo... No, yo no lo estaba matando. Es que me incomoda. No, cabrón, yo no remate. El primero que le hizo, no lo remate. Míralo bien. Porque yo sabe que los tres estaban parados. ¡Hala, monstruo! ¡Hala, monstruo!